¡Jijijiji! ¡Mery Granados! ¿Cómo? ¿Qué querés más? Me encanta. Bueno, dale, dale, ponelo de nuevo. Qué lindos quedan juntos en el plano, me encanta. Ella es hija de artistas, pero también de gente que sabe y mucho de la psiquis humana. Claro, algo más. Entonces hija de artista. No. No, igual Patas es artista también, pinta. Ella es la hija de Pablo Granados y de Pata Liberati. Y lamentablemente, la hermana de Mig, de Mig Granados. ¡Mery Granados! Que toca este viernes en la trastienda. No vamos a decir nada de su carrera. Un poquito, inflá, bolá. Sos un conductor, un showman. La cosa es que la viene rompiendo esta pibita. Hay que comprar acciones. Ya igual, ya subieron muchísimo. Ya vino 20 veces y íbamos a comprar acciones. Cuatro discos en Spotify. Feet, Feet Rings. ¿Con quiénes? Conmigo. Nahuel Penisi, que pensó que la había invitado Katy Perry y era ella. Lo que pasa es que fue al estudio de al lado. Después tiene otros dos discos más. Te puede decir algo, me parece muy mal gusto. Fabiana Cantilo, te falta. Fabi Cantilo. Mis Bolivia. ¿Todavía se puede contar? ¿Se puede contar lo otro? ¿Lo de la jirafa? ¿Cómo? No. ¿No? ¿Pero está ok? Creo que sí. Uh, eso va a ser. Todavía no se puede contar. ¿Qué es lo de la jirafa? Requerida. Tiene una punta. Requerida por el artista número uno de Argentina. ¿El oficial Schultz? No, no. Ella tiene el sabor del aguacate. Su corazón late cual bongo. Ok. Requerida por el artista número uno de Argentina para ir con ella a la gira, a su próxima gira. No olvidás. Se va para arriba, me devuelve el iPad que le compré. Que todavía no me lo dio. ¿Eh? No es un iPad. Es más caro que un iPad. Es la compu. Me tiene que devolver eso. Bien. Pero para, Ale Sergi, Fabiana Cantilo, Miss Bolivia. Penizi. Nahuel Penizi. Miguel Nados. Arroba Miguel Grana. Che, bueno, este viernes en la trastienda. Sí. Vamos a estar ahí de nuevo. Falta nada. 50 entradas y llenamos. Y ya se llena. Y hoy tenemos ensayo. Hoy tenemos ensayo. Bueno, pero esto es un fogón. Y hay que fogonear. Por lo menos hasta las 1 a menos 20. ¿Puedo presentar con nombre y apellido a las personas que la acompañan? Los músicos no se presentan. ¿No? Ay, qué mal. Son como los operadores, bro. Juan y Bernal. Él. Lucas. Chigoyen. Yrigoyen. Yrigoyen. No es tan cheto como para Chigoyen todavía. ¿Estás bien? ¿Tenía ganas de venir? Nunca me levanto temprano. Vos tenés más noche que nochín. Estás hecho concha. Noche de escuchar música. No noche de noche. No, no, no. Yo... ¿Pede el día? Acercate al micrófono. Depende. Siempre tenemos el mismo problema. No, pero pará. Yo te quiero decir algo, Luqui. Qué amigo. Escúchame, corazón de mi alma. Algo pasa con los músicos... Que no entienden que los micrófonos son para hablar. Y me incluyo, que es cuando van a una radio o a un lugar que tiene micrófonos, por algún motivo se les desconecta el patch de acercarse al micrófono. Que cuando ensayás o cuando haces un show... Sí, cuando vivís eso, básicamente, ¿no? Te pegás al micrófono. De repente aparece en una radio y... Ay, boludo. Es como, ¿están acá? Sí, estoy... Ahí ya rebajo hoy. Mucho tiempo. Feliz. ¿Todo bien, Kinga? Bien, ustedes. Se han hecho memes de tus visitas anteriores. Sí, bueno. Y stickers de WhatsApp. Stickers de WhatsApp. Che, bueno, ¿con qué arrancamos, Kinga? Decidí vos. Sí, cambiamos rápido porque esto bajó muchísimo el rating. No, igual estamos pico del récord de este año. ¿Pueden arrancar con la canción que hacen juntos o es muy exigida para ti? No. Tal vez... Gracias, El Fogón. Me gustaría. Dale, 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 dale. Dale, dale. ¿Cómo está escrito? Nada está escrito. Me parece hermoso. Es una canción que hicieron juntos. Soy muy fan. Es muy linda, pero bueno, es exigida para lo que se utiliza. ¿Querés que calentemos la voz? Dale, ¿cómo se hace? Mirá, buena idea. A ver, buen tutorial. ¿Cómo se hace? 11.41. Bueno, empezamos así. Háganlo en tus trabajos, en sus casas. No, tiene que vibrarse. No me sale esto. Malardo, amigo, malardo. Ahí va, tiene que estar todo acá, ¿entendés? Concentrado. No, no, pero haciendo... Uy, estás coroneando todos los mic. Está bueno para el corona esto. Sí, todos los micrófonos. Y otra buena es... Eso es un eructo. El frito vocal. Eso es para que se mueva acá, se relaje acá. ¡Ah! Parece la camioneta que me... Hey, se entiende. Qué bueno que te paguen para hacer esto. ¿Se entiende todo? ¿Qué? ¿No se entendió nada? ¿Qué se entendió? Yo no entendía nada. A ver, decí por privá. Por privé, Kinga. A ver, decínos por privé si se entendió. Dale, vamos. ¿Con qué arrancamos? ¿Nada está escrito? Dale. Daniel Granados. Featuring... Daniel Granados. En vivo. Yes. Puede ser que nunca me despierte a tu lado. Puede ser que este amor no valga un solo centavo. Puede que el futuro nos encuentre casados. Puede que la rutina nos convierta en esclavos. Puede ser todo. Nada está escrito, mi amor. Bajo este rayo de sol. Vamos haciendo los dos nuestro camino. Nada está escrito, mi amor. El tiempo vuela, mi amor. Si a veces duele, señal que estamos vivos. Puede eternamente que me celes en vano. Mientras esté presente, se nos hunde de a poco en el barro. Deja que te ayude a exaltar con mis labios el rosario de dudas. Estás enredado en tus manos y al final nada. Nada está escrito, mi amor. Bajo este rayo de sol. Vamos haciendo los dos nuestro camino. Nada está escrito, mi amor. El tiempo vuela, mi amor. Si a veces duele, señal que estamos vivos. Nada está escrito, mi amor. No tengo Biblia ni Dios. Pero tengo esta canción y mis amigos. Mi vida en clave de sol, el mar en un caracol. Y el cielo más estrellado, como abril. Nada está escrito, mi amor. Nada está escrito, mi amor. El tiempo vuela, mi amor. Quiero guardármelo todo en un suspiro. No tengas miedo, mi amor. Mis balas son de cartón, aunque confieso. Me encanta que hagan ruido. Me encanta que hagan ruido. Nada está escrito. Nada está escrito. Nada, nada, nada. Nada, nada. Nada está escrito, mi amor. El tiempo vuela, mi amor. Bajo este rayo de sol. Nada está escrito. Qué lindo. Manso tema, bro. Hermoso. Muy lindo, muy lindo. Firmé recién una story cuando estaban cantando, porque me da mucha ternura cómo se miran cuando cantan. ¿Me robaste, Kim? Sí, los arrobé a los dos. Así la comparto la niña de mi story. Ustedes no vivieron juntos mucho tiempo, ¿no? No. Muy poquito. Muy poquito. ¿Cuánto? ¿Un año? Yo fui en febrero. Febrero, pum, pum. No, menos de un año. Menos de un año. Sí, 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 menos. Es re triste. Y los dos ya cantaban en ese momento, digo, en sus ratos libres, como vos o como hobby. Igual no vivíamos juntos, pero vivíamos casi todos los fines de semana. Que eran de cantar, de zapar así en familia y eso. Sí, con mi viejo. Of course. ¿Y qué cantaban? ¿Se acuerdan? Muchas chiquititas. Bandana. Bandana. Cristina Aguilera. ¿Quieren hacer alguna merzada linda de esas? ¿Tenés algo? ¿De Cristina Aguilera sabés cosas? ¿Y cuál es Cristina Aguilera? ¿Qué hay? Ah, pero claro, vos capaz no. El chiquitito. Ey, guapu, guapu, guapu. ¿Esa? No, eso es Bandana. Es Bandana. ¿Bandana? No, me mandana. Bueno, pero a capela. ¿Querés hacer alguna de Cristina Aguilera a capela? No, con él, con él algo. Dale. ¿Algo de Bandana? ¿Cuál? No, de Mambrula. ¿Sé quién? Ayer justo lo picamos. Uy, justo pinchamos todo el disco. Mambrula tampoco va a dedicarle. No, pero mucho Charlie, mucho Fito, lo de siempre. Kinga. Claro, pero yo para salir un poquito de eso. ¿Alguna de chiquititas? ¿Cuál puede ser de chiquititas? La de crecer cantamos mucho. Crecer. El tema es entender. Ay, temón. Esa. Tengo miedo de crecer. No, para otra. El chef Saverio. Uf. Esa es muy linda. Esta la sabe toda. Cancelado. ¿Está cancelado el chef? ¿En serio? Un, dos, tres hay que limpiar para que los pisos vuelvan a brillar. ¿Hacían limpiar las huérfanas? Sí. Está bueno. Había dos huérfanas. Una llamaba Sonia. Y sí, limpiaba. No, porque eran chiquititas. Ah, bueno, está bien, porque tenía sesenta y pico de años. No tienen padres los que tienen sesenta y pico de años. Es verdad. El chef Saverio va a coser. Ah, Vicky la buscó. Bien. ¿Querés que vayamos con la otra? Con la otra de la que vamos a cantar el viernes también. Me encantaría. ¿Y la voz? ¿Qué tenés que hacer vos? Vamos a ver. La vamos a ensayar en vivo. Uy, qué miedo. Para que te des una idea de la carga de esto, la dificultad es que el que la grabó en el disco fue Penisi. Claro. No es que la grabó, viste, cualquier poronga que vos después lo podés hacer igual o mejor. Y podemos contar el mensaje que me mandaste. ¿Cuál? Yo no voy a hacer la voz de Penisi. Pero porque cuando llego ahí está Cristina Aguilera de Quincy Jones. Che, no, no, esto es para acá. Eh, señor, eh. Yo puedo hacer esto. Es lo mismo que le diga, no sé, a De Caro que se cuelgue de un... Es que largo, qué lento. O sea, solo quedó la barreada de Caro, digamos. Sí, solo dice que... Bueno, vos podés hacer eso y yo hago... La anterior. Ah, no. Sí, esa era la... Yo era uno que mandé a la una del mediodía. ¿Me traés un cartón jarrito y la cuenta? Bueno, no importa. ¿Vamos a tocar el tema, socios? Ay, chicos, buenísimo. ¿Lo ensayamos en vivo? Buen momento. ¿Dale? Sí, sí, ensayen, tranquilos. Lo ensayamos en vivo. Cómo se nota que estás de local, güey. A ver. Estás quedando mal vos igual. Cada centímetro de amor que quiero darte no entra en tu terco corazón Y te escapás cada centavo de pasión que acumulaste no sirve para nada Si no compras felicidad por miedo a darte tal vez Ser socios ahora y siempre, el resto de los días Mientras nos quede aire y cosas por soñar Ser socios ahora y siempre, cuidarnos de por vida Sembrando de esperanza El camino por andar Puedes confiar en mí Ah, 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 ah Ah, eh Ah, 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 ah De gota en gota la ilusión Que me robaste Me hizo más fuerte Y aquí estoy Para pelear Pelear por vos Hasta morir Hasta alcanzarte Hasta que pueda olvidar A esa mujer Que se marchó Dejando hielo en mi piel Sé socios ahora y siempre, el resto de los días Mientras nos quede aire y cosas por soñar Sé socios ahora y siempre, cuidarnos de por vida Sembrando de esperanza Sembrando de esperanza El camino por andar Puedes confiar en mí Esa te la llevo Pero no tienes paz Podría esperarte Cien años más Cien años más Podría esperarte Podría esperarte Cien años más Cien años más Cien años más Cien años más Podría esperarte Bueno Bastante bien Hermoso Pero la quiero hacer de pecho La de arriba La de él Dejame probarla de nuevo Vamos Vale Sin letra Sin letra Sin letra Sin letra Sin gota De gota en gota De gota en gota La ilusión Que me robaste Se hizo más fuerte Y aquí estoy Para pelear Pelear por vos Estás tan morida Se dio por vencido a la mitad Una más Parate Parate A ver ¿Te lo puedo tener como si fuera Marcelo? Y que tengo que estar recto Bro Voy a hacer lo que me enseñó Cati Viqueira A ver Yo creo que la idea puede sacar De gota en gota La ilusión Que me robaste Me hizo más fuerte Y aquí estoy Para pelear Pelear por vos Hasta morir Hasta alcanzarte Hasta que pueda olvidar A esa mujer Que se marchó Dejando hielo en mi piel Bien Bien Llegar de pardir Era la cosa ¿No? Sí Es que le va a ver algo Con los canales El tubo doblado O el tubo estirado ¿O no? Puede ser Sí O el tubo aplastado Por lípidos ¿Viste que dicen Que por ejemplo Cuando vas al baño Hay que levantar las patas Hay un montón de cosas Que hacemos mal No quiero decir Que haya salido una cagada Lo que hiciste Tiene que ver con los conductos Es que podés tener razón Con respecto a los tractos Vos sabés que me da muchas ganas De que todo el mundo Se haya pasado Como para mí El que te escucha todos los días Perdón A los dos Porque todo el mundo sabe Primero vos tenés cara De que tenés una voz hermosa Y además te ven Teniendo una voz hermosa Pero este Que lo ven haciendo Muchas cosas diferentes Cuando cantan así Cuando cantás en serio Es muy lindo Y es lindo verte Porque tenés una cara de bebé Gracias bebé Qué hacemos bebé Ah Tenemos el juego King Y vos podés jugar King A ver de qué se trató El de las sílabas Oh Me gustó Ya querés fumar No Ya querés fumar Hacían lo mismo Ok Hicimos el himno ¿Jugamos? ¿Cuál es? Uy Hay que explicarte todo No, no estabas jugada Estabas vos solo No, estabas jugada ¿Jugamos? Hicimos el himno ¿Sabés jugar? Sí, sí Pero me da mucha vergüenza No Todos los juegos me generan Mucha parálisis ¿Alguien más jugar Le acelera el corazón Y lo bloquea? ¿A vos también? Sí, no me gusta Me genera mucha tensión Como que siento que no puedo No me enciende la adrenalina Me reprimo Hay que hacer un tema Que sea muy fácil Muy fácil Que todo el mundo lo conozca ¿Cuál? ¿Una Marilna Walsh? ¿Quieren hacer aparte de ti Tu muchacha de Neuroerrada? ¿Sí? Por ejemplo A Par No, no, perdón No, estaba con eso Afuera Uy, no, no, dale Vámonos todos los tres ¡No! Dale A Par Par Te De ¿Y vos? No, está bien, sí, bien Dale, tío, manco Basta con los mancos Va A Par Te De Ti Tú Vó Me No sé cómo es No, vieron por eso Yo quería la letra Las ¿Vos vamos con el chef Aderio? ¿Qué es esa? No la sé Ahí está la letra Con corazón con agujeritos Dale Dale Ten ¿Gol? No No Sa ¿Ves? Él No la sabe Uy, la conferencia Lucas ¿Qué me mirás a mí si yo justo no estuve? ¿Vamos con alguna de mi tanda? No, volvé con la que tenías Con la que estabas haciendo que sabían Dale Vamos con la de poner Chacha, 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 muchacha Muchacha del Neuroerrada El gran juego de las sílabas Con la letra Hagamos chacha, muchacha, ojos de papel ¿Jugás? ¿No jugás? Chacha, muchacha, ojos de papel Chacha, muchacha, ojos de papel Chacha, muchacha, ojos de papel ¿A dónde vas? Sí, y después dice Sueñando en un negocito Es que cuando se mueve para adelante Ahí hay que meter la letra de chacha En el amelo de cosas Este es otro juego Lo guardamos en una carpeta Para después Y vamos con este que es Apart De Tus labios Color de Roza Apart De Te Tu Amo Tu Forma De Bailar Igual fuimos re lento Bueno, vamos por ritmo Vamos Medio traba deli Two Three Two One Apart De Tu 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 Tus La Dios Color De Rosa Amar De Ti Tu Boca Amo Tu Forma De Bailar Le ¿Qué? Ah, no, me escribí de bailarle Era para el guacho Amo tu forma de bailarle Amo tu forma de bailarle Realmente amo tu forma de bailarle Amo tu forma de bailarle Uy, quiero que tenga una tropa Vamos A Es igual No, no Eso Cuando Cuando Un Un Paso Para Ya Me 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 No, no, tranquilo No es tan castigante el juego No te preocupes No, 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 quiero mirar el segundo rato Es de Cuando Tu Das Un Paso Para Ya Me Mue Como Tu Som Pero Te salteaste No, vos No, yo Vos dijiste pero, forro No, boludo, él dijo Error Miguel Error tuyo Él dijo P Yo no me equivoco nunca, bro No, sí, te pasó, te pasó Pasa, a veces uno se equivoca Te puedo decir Pero Si Das Un Pa No Era Pero si pones tu mano acá Pero si pones tu mano acá Están al aire Todavía estás al aire O está Walter Jr., ¿no? Para mí tiene que ser un tema extremadamente fácil Él Un baile de negro de San Vicente, todo lo negro Vamos a ver eso La parte rápida Violeta Mira cómo se menea Sí Dale Mi Gra Co Mo Se Me A Su A En un baile en San Vicente No, eso no voy a hacer No son todos, yo me la sé Tocó mi mayor, bro Ya fuimos Y bueno, esto lo podemos hacer con unos albañiles que vengan a la radio a trabajar Con arquitecto, con odontólogo, con Jorge Bernal que está llegando Aprovechemos que tenemos músicos talentosos y hagamos algo que pelen un talento Obvio, dale Bueno Que tocamos King Tocó mi mayor y vemos qué pinta Bueno Y siento solo y triste acá Tengo la idea, es la de irme al lugar que yo más quiera Me falta algo para ir pues caminando yo no puedo Construiré una balsa y me iré a naufragar Tengo que conseguir mucha madera Tengo que conseguir de donde me sirve Y cuando mi garcha esté lista para ir hacia la locura Con mi garcha Con mi garcha yo me iré a naufragar De nuevo Con mi garcha yo me iré a naufragar Muy bueno Está bueno el concepto Está bueno porque Vos te bajaste hace rato ya, ¿no, King? No, 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 para nada ¿Está prendido el micrófono? Me lo habías bajado un poquito ¿Y si querías meter un corito? Uy, oye, venga Tinchito, ¿qué querés cantar? On Demand, ¿qué querés cantar? No, me gusté Te digo, la verdad Tengo ganas de escuchar una de Cristina Aguilera de Mary Tengo ganas de escuchar una de Cristina Aguilera de Mary Esa es muy linda No lo digas no Solo dime cuánto me deseas Ay, de corazón Que de amor tú no conoces nada Y ese es mi dolor Ojalá estuviera equivocada Pero sé que no Por eso, nene No me des Tito, esperanza No me engañes No, no me engañes No, no me digas Cuánto es que me amas No te creo, no Yo no quiero ser otra en tu lista O en tu colección Yo no soy muñeca que no opina Esa no soy yo No, no, no Pero si tú estás hablando en serio Yo te escucho, amor No, no, no Y te pongo a prueba por un tiempo Es mi condición Por eso, nene No me des Falsas esperanzas No me engañes No, no me engañes No, no No me digas Cuánto es que me amas No te creo, no Oh, oh, oh Falsas esperanzas Qué buena esta Chacha Muchacha Para gozar Uuuu Falsas esperando Uuuu Es el favor Falsas Ey, ey Guapa, guapa Ey, quéavirusa Ey, guapa, guapa Eh, guapa Eh, guapa, guapa Ay, guapa, guapa Sit 표anzas Ay, guapa, guapa Ay, guapa, guapa Agra tu mano Hoy tu sueño es real ¿Cuál? ¿Cuál? Ay, cómo me duele el amor ¿Cómo? Cómo me duele el amor Bueno, está bueno, está bien, ahí va Estaba bien, ¿por qué seguimos? Y me gustó porque cuando Cristina Aguilera canta esas canciones El otro día fui a ver a los Backstreet Boys Y cantaron en español porque se ve que en los lugares latinos Dicen como, bueno, vamos a cantar esas canciones Y las canciones están compuestas, están traducidas Como medio para el ojete Y ellos las cantan por fonética, no tienen ni idea Como, así es Todos, hay un ángel Esa es la peor Esa es la peor, no, pero Cristina Aguilera No sabe ni lo que está diciendo y decía Pero si tú estás hablando en serio No, era en mi pa' música Y los Backstreet Boys son terribles Todos Yeah Todos Yeah Todos Vamos a Roquear Roquea tu cuerpo ya No, pero Donde quieras oiré Al fin del mundo llegaré Eh Ah, esa fue conocida Sin preguntas, sin porqué Y dice Tu amor por lo que puedo ver Es lo que necesitaré Y algo que absolutamente sé Un sirio Un sirio para decir Sí, sí, sí Son malísimas ¿Qué otra más? Ay, esa me gusta Algo de live sessions ¿Qué tenés de live sessions? Eh Estamos con Mary Granados Para quienes solo están escuchando En la 92.1 o en repetidoras Eh Y estamos con Lucas que se empezó a despertar Y Juani que se empezó a dormir Una milla de sus músicos ¿Alguna en inglés? De live sessions O de... O a ver La de Cristina Aguilera, perdón Nada que verremos con lo temático Pero eh Esa You are beautiful No matter what you say Ah, alguien la sabe Esa, ¿saben? ¿Cuál es? Esa es muy... Don't look at me ¿Empieza? No, no Sí No la conozco Bueno Mira, está aquí Oh Ah, esa Ponchala un poquito más ¿Cómo es esa? Ponchala un poquito ¿Pero cómo es? No matter what you say Words can bring you down Bueno, pero no... ¿Prepararon algo? Tienen que los echemos de patitas a la calle Sí, la canción es mía de mi disco ¿Cuál hacemos tuya? No, si quieren hacemos, por ejemplo Alguna en inglés dijo Lucas Dale Eh... Puede ser Chandelier No, pero es muy bajo Sí, sí, no Sí, dale, sí, sí Llueve, llueve, va Va que llueve Oh, qué temazo ¿Cómo era jugada? Eh, pará, lo vamos viendo Lo vamos viendo Era la de... La que grita Sí Ah, sexy ¿Acá era? Sí Sí Heap 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 From the chandelier, from the chandelier Well, I'm holding on for the light Won't look back, won't open my eyes Keep my glass full until morning light Cause I'm just holding on for tonight Oh, for tonight, oh, for tonight No, I'm just holding on for tonight No, I'm just holding on for tonight Oh, for tonight, oh, for tonight Uff, hermoso. Pegamos rápido una más. Sí, para despedirnos. Reiteramos, el viernes es en la trastienda. Este viernes, quedan muy poquitas entradas de pie. Quedan 50 entradas para estar parado ahí en la trastienda. ¿Invitados? Sí, una familiar suya, chicos, viene, así que vengan. ¿Julie? Sí. ¿Va Juliana Gatas a cantar con Mary Granados? No, va Tutor Maraca. Vengan, chicos. Más vale que lo asesinó. Mi tío Maraca, el dueño de The Oldest. Y también vienen Las Bocat, viene Vir Módica y mi hermano Migue. Y mi padre también. ¿Hacemos bye bye? ¿La tienen? Dale. Si no la tienen, le digo a mi padre que los eche. Gracias por venir, Mary Granados, Lucas, Juani. Gracias. Gracias, nos vemos el viernes. Ya llegó Jorge Bernardo. Esta noche nos vemos. Vamos más tarde. Traete una sequita algo, no tenemos nada. Uy, Dios. Uff, no me drogo, papi, no necesito escaparme de la realidad. Directo. Dale. Lo dejamos así, final abierto. Más que amor, esto es un experimento. Cada tanto apareces, me decís que me querés. Me sentí una rata de laboratorio, de un científico con título de loco. Cada tanto apareces, me decís que me quieres, me tenés del paraíso al infierno. Me voy con la música, me voy con la música a otra parte, que te vaya muy bien. Tengo un universo por delante para recorrer. No, 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 no. No, no. Que te vaya muy bien. Tienes tirada como un perro. Él quería subir. Yo te amaba, borracho y sin un peso. Me besaba. Me besabas mirando el espejo. Me llamas a la casa de mis viejos, ya no soy tu satélite, lo siento. Pero yo hice el balance y tengo saldo. Te dejé las llaves en el mantel corazón. Bye, bye. Te voy con la música a otra parte, que te vaya muy bien. Tengo un universo por delante para recorrer. No, no, no. Que te vaya muy bien.